En ese email hay cosas totalmente falsas, no comprobadas, ni mucho menos. Te voy a hacer una aclaración que corre mucho, de que hay exámenes de la NASA. Eso no es cierto, no es verdad, no hay ningún examen de la NASA, nunca ha existido un examen de la NASA. Hay personas que trabajaron en la NASA, que hicieron ciertas pruebas y que ellos a título personal las presentan. O sea, el nivel es alto en eso científico, pero sí es bueno que la gente sepa que la NASA, como NASA, no ha hecho ningún tipo de exámenes para la Virgen de Guadalupe. Eso es importante saberlo. Cosas falsas totalmente es eso de que si se le pone una luz directa a los ojos, la pupila se dilata. Eso es totalmente falso. Que tiene una temperatura como la del cuerpo humano. Nosotros sabemos que hay diferentes temperaturas según los objetos. No es lo mismo un mármol, la temperatura de un mármol cuando lo pisa, cuando pisas madera. O sea, hay temperaturas. Pero de que tenga la temperatura del cuerpo humano la tilma es totalmente falso. No hay ningún examen en eso. Que los colores están flotando en la tilma es totalmente falso. Lo maravilloso en la Virgen de Guadalupe es que los colores están adentro, penetran y se pasan del otro lado porque la tilma no tiene preparación. Tú para cuando quieres pintar una obra tienes que poner un lienzo en donde tú pones una preparación para que los colores se mantengan siempre delante. La tilma no tiene ningún tipo de preparación. Entonces, más bien lo sorprendente es que cómo es posible que sea pintado algo así, o más bien impreso algo así, porque no es pintura, no hay brochazo, no hay pincelada. Es como una impresión tal cual, impreso, una estampación también se le puede llamar, en algo tan rudo, tan sin preparación ni nada. Eso es lo sorprendente. Así que no está flotando. Que las estrellas coinciden, las constelaciones coinciden con las estrellas del manto. Aquí tenemos un científico, Juan Número Hernández y Yescas, ya murió, que fue el que pone este estudio, esta hipótesis. Yo la tomo todavía como una hipótesis porque nos faltan más estudios acerca de esto, pero tal parece que eso sí puede ser verdad. Pero necesitamos más estudios para irnos prudentemente sobre el caso. Que hay seres humanos reflejados en los ojos. Eso sí es totalmente cierto. Eso es totalmente comprobado por muchos especialistas, por muchos científicos, con diferentes instrumentos. Y el resultado ha sido siempre el mismo. Es decir, sí hay personas reflejadas en los ojos de la Virgen. Lógicamente para esto muchas personas es lo primero que incluso a mí se me ocurrió al inicio. De que esas manchas muchas veces nosotros en nuestra mente, en nuestra fantasía, las creamos. Vemos manchas en un tapete, en las nubes y uno crea esas figuras. Lo que sorprende aquí es que son oftalmólogos los que con sus aparatos han visto incluso los fenómenos de que estas manchas, vamos a llamarlas así, o estas imágenes, se encuentren de cabeza por el segundo lente que tenemos. Hay gente experta en computación, hay gente experta en matemáticas. O sea, todos estos científicos con diferentes medios han llegado a la misma conclusión. Ahora bien, no solamente es en un ojo. Ahí podríamos decir, bueno, ahora sí que tú con tu fantasía hiciste todas estas. No, en los dos ojos coinciden al 100% las mismas imágenes. Vamos a llamarle las mismas manchas. Las mismas imágenes al 100% coinciden. Eso no se puede realizar en manu mano. No lo puede realizar. Coinciden tomando en cuenta lo esférico del ojo, la distancia que existe entre los dos ojos, evidentemente, la leve inclinación que tiene el rostro de la Virgen, la luz y sombra que es distinto en cada ojo. Bueno, tomando en cuenta todo eso, coinciden al 100%. Entonces, eso sí está comprobado. Así que lo que dice este email, algunas cosas son totalmente falsas, otras pues quedan como una hipótesis, todavía no se pueden resolver. Y esta realmente es cierta.